Alicante y Sevilla En este tercer domingo de cuaresma, el Evangelio nos presenta a Jesús que sube a Jerusalén y, movido por el cielo hacia las cosas de su Padre, expulsa a los mercaderes del Templo. A sí misma declara que Él es el nuevo Templo, morada definitiva de Dios entre los hombres. En Cristo somos llamados a ofrecer un culto auténtico, vital, en espíritu y verdad y a presentar nuestros cuerpos como templos del Dios vivo, sabiendo renunciar a las obras del mal. Encomendemos a la Santísima Virgen María estos propósitos. Muchas gracias.